No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Brillando en la oscuridad 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 Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mándame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el cuero que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mí no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Que en cada sitio que estés Así son sin veras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh Por en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No me llevas contigo ¿Qué va dentro del corazón? ¡Oh, oh, oh! Contaremos unidos Unido a dos de l'otro es el destino ¡Guar en cada sitio que estés! ¡Guar en cada sitio que estés! ¡Que en cada sitio que estés! Música Música Amigos para siempre means you'll always be my friend Amigos para siempre means a love that can't end Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you near me even when we are apart Just moving you all in this world can warm my heart Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre Friends for life not just a summer or a spring We share memories I won't forget Amigos para siempre my friend We haven't started yet Something happens when we're together When I look at you I wonder why There has to come a time when we must say goodbye I'm alive when we are together Amigos para siempre means you'll always be my friend Amigos para siempre means a love that can't end Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you near me even when we are apart Just knowing you all in this world can warm my heart Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre When I look at you I wonder why There has to come a time when we must say goodbye I'm alive when we are together Amigos para siempre means you'll always be my friend Amigos para siempre means a love that can't end Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre I feel you near me even when we are apart Just knowing you all in this world can warm my heart Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre 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 ¡Suscríbete al canal!